Y ya para ir cerrando, hoy Canal N cumple 24 años en el aire ininterrumpidamente, informando, reportando, minuto a minuto, sobre la historia reciente del país. Desde las firmas falsas de uno de los tantos partidos que fundó Alberto Fujimori, desde este histórico bladivideo que se tiró abajo a la dictadura o la autocracia de Fujimori y de Montesinos, publicado el jueves 14 de septiembre del año 2000, desde las 5 de la tarde, una grabación obtenida en exclusiva por Canal N y que cambió la historia del Perú, para siempre. Canal N ha sido un medio fundamental, simplemente contando las cosas, poniéndolas en el aire, sin tanto aspaviento, sin tanto adjetivo, sin sesgo. Como dice el eslogan fundacional, minuto a minuto. Tuve y tengo el honor de ser parte del equipo fundacional de este canal. Me hice y nací periodista aquí. Canal N me vio nacer televisivamente y eso lo llevo conmigo por siempre y para siempre. Aquí vamos a escuchar un fragmentito de algunos de los programas iniciales. Escuchemos. Comprometan a candidatos a la presidencia o al Congreso. Justamente el procurador ad hoc para el caso Montesinos, José Ugaz, ha propuesto esta semana sacar copias de los videos del escándalo e incluso que sean guardados en una bóveda. El caso Montesinos será el tema de esta semana en Detrás de la Noticia. Trataremos de resumir en una hora la compleja trama que está detrás de la organización delincuencial y mafiosa montada durante el decenio de Alberto Fujimori por el ex capitán del ejército y hoy prófugo de la justicia nacional e internacional, Vladimir Montesinos. Al mismo tiempo, uno de los objetivos del programa será conocer la forma en la que se viene tratando el caso. Nuestro invitado no podía ser otro que el procurador ad hoc para el caso Montesinos, José Ugaz, con quien conoceremos los pormenores del caso más controvertido, polémico y complejo de los últimos tiempos. Bueno, pues éramos más jóvenes. Hasta Ugaz era más joven. Yo estaba en la universidad. Yo empecé de 22 años en este canal. Así que bien pipiolo era. Gracias a Canal N por haber confiado en mí desde el primer día. Y llevaré por siempre y para siempre la insignia de Canal N. Esto fue octavo mandamiento en el horario estelar de Canal N, 24 años. Las disculpas a Francisco de Piero, la que me ha robado un par de minutos, pero creo que el aniversario lo merece. Se quedan con Mundos Paralelos. Buenas noches.